Ahora sí me pides perdón Ahora sí te importa lo que siento Ahora no te quiero ni ver Ahora no creo más en tus cuentos Ahora ya encontré una salida Ahora sí se acabaron tus mentiras Ahora ya aprendí a valorarme Ahora no vas a lastimarme Ahora olvídate de mí Ahora olvídate de todo Ahora dime qué se siente saber Que ahora te tocó perder Ahora sí voy a ser feliz Ahora sí será diferente Ahora ya es demasiado tarde Ahora solo puedo odiarte Y ahora olvídate de mí Ahora olvídate de todo Ahora dime qué se siente saber Saber que ya eres parte del pasado Que ahora eres cosa del ayer Y ahora olvídate de mí Ahora olvídate de todo Ahora dime qué se siente saber Que ahora te tocó perder La horaійсь de sol ¿Es posible wieitar? Bueno, no, 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 ningún Yoshi Lo sé Lo sé Lo sé sechs Gracias.